... Saludos y bienvenidos al programa Hablamos de... ...programa que emite la radiotelevisión municipal motrileña... ...que emite Telemotril tanto en su formato televisivo... ...como en su formato de radio... ...a través del 107.7, a través de Onda Sur Motril. El agradecimiento especial en el día de hoy, como ven ustedes... ...hemos cambiado la ubicación de donde habitualmente lo hacemos... ...tanto este como el siguiente programa... ...lo vamos a hacer desde aquí, desde el Teatro Calderón. Decía que el agradecimiento a los trabajadores del Teatro Calderón... ...por habernos cedido las instalaciones... ...y habernos puesto a nuestra disposición... ...este gran teatro en el que normalmente se celebran... ...diferente acto, culturales, recreativos, etcétera, etcétera. Hoy vamos a tener una tertulia de nuestro espacio. Decíamos que gracias a los trabajadores. Hoy en nuestro programa hablamos de... ...vamos a tratar la situación en la que se encuentra... ...en la actualidad el campo de golf de Motril. Ya saben ustedes que últimamente a través de los medios de comunicación... ...se viene hablando mucho sobre el estado en el que se encuentra el campo. Una situación que es problemática porque recientemente parte de los hoyos... ...quiero recordar que ocho fueron embargados por la Agencia Tributaria Española... ...por Hacienda a consecuencia de una deuda que había con anterioridad. Bien, pues actualmente ese campo de golf está funcionando de una manera completamente distinta... ...y yo me imagino que se está dejando notar en la afluencia de deportistas... ...o de personas que hay en la zona. Bien, pues decíamos que íbamos a tratar ese tema. En un principio teníamos invitado a este programa... ...por problemas de salud no ha podido estar presente con nosotros... ...al presidente de la Cámara de Comercio de Motril, don Ángel Gijón Díaz... ...pero sí tenemos aquí en este estudio que tenemos ubicado en el Teatro Calderón... ...a Rafael Llanguas Montero, empresario motrileño y persona muy vinculada... ...a la recién asociación creada, reciente club creado, Club Colmotril. Rafael Llanguas, muy buenas. Buenas tardes. También tenemos aquí en los estudios a otra persona muy vinculada con el empresariado motrileño... ...fue presidente de la asociación de AECOS durante bastante tiempo... ...una persona que está vinculada en Motril tanto a temas económicos, sociales, etc. Don Julio Rodríguez, Martín Feriche, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Yo la primera pregunta que les voy a hacer a cualquiera de los dos, me da igual que me conteste... ...es qué ocurre con el campo de gol de Motril y por qué se ocasiona este problema. Bueno, pues vamos a intentar resumirlo y posicionar un poco el problema para que la gente que nos vea... ...pues sea consciente del gravísimo problema que hay ahora mismo, no solo para la gente que es aficionada al gol... ...sino para los residentes en la zona y los negocios de la zona y para Motril en general. El campo de gol de Motril pues tenía 18 hoyos y tenía dos partes. La primera parte era los antiguos nueve hoyos que llevan desde el año 74 aproximadamente... ...y nueve hoyos adicionales que se pusieron en marcha recientemente, bueno, hace ya algunos años... ...con lo cual pues se contaba con un campo reglamentario con 18 hoyos. Por problemas con la Agencia Tributaria, con el Ministerio de Economía y Hacienda... ...pues nueve de estos hoyos, bueno, ocho, los antiguos, los que están más cerca de la playa... ...pues han pasado a ser propiedad del Estado y actualmente están cerrados. Es decir, ahora mismo esos hoyos están vallados y no se puede jugar allí... ...y muchos nos tememos que a corto plazo pues empezarán a deteriorarse con el problema que esto implica. Nosotros las razones de por qué estos hoyos están cerrados y por qué no se llega a una solución... ...pues no vamos a entrar porque no es nuestro cometido. Nosotros nacemos como un club porque no hay solución. Esto desde febrero está en manos del Estado y no veíamos que nadie estuviese haciendo nada... ...realmente significativo para abrir nuevamente estos nueve hoyos que, repito, van a causar un perjuicio terrible... ...porque muchos nos tememos que si no se busca una solución arrastrarán a los nueve hoyos siguientes... ...con lo cual pues a corto plazo nos podríamos quedar sin campo de gol. ¿Qué se hizo? Pues se constituyó un club deportivo sin ánimo de lucro... ...y se iniciaron las negociaciones con el Ministerio de Hacienda... ...para que el Ministerio cediese esos hoyos a la asociación a cambio de una renta anual... ...y poder poner nuevamente en marcha el campo de gol. Julio, hay que decir que el perder los hoyos se produce a consecuencia de un embargo... ...que se realiza con una deuda anterior a los propietarios actuales, ¿no? Así es. Sí, sí. Este es un problema que viene desde hace ya muchos años. Como bien ha dicho Rafa, digamos que nuestra responsabilidad es hacer frente a una solución, ¿no? Bueno, sin centrarnos mucho en los porqués de cómo hemos llegado a este momento. Lo importante es, bueno, encontrar una solución, una solución rápida... ...porque efectivamente el campo lleva cerrado, esos ocho hoyos afectando a la totalidad del campo de gol... ...llleva cerrado desde el mes de febrero y desde luego, o sea, no me puedo plantear el hecho... ...de que no hayamos sido capaces de encontrar una solución antes de que empiece el verano. Esto tendría un perjuicio enorme desde todos los puntos de vista. Es importante ver que esto no es simplemente un campo de golfe, es una infraestructura turística potente... ...el único campo de golfe que existe en la costa de Granada. Y una vez más tenemos aquí un perjuicio, sin entrar a valorar los porqués, pero es un perjuicio que afecta a esta tierra... ...y con unas consecuencias que en este momento casi no somos capaces de ver, pero que son bastante graves. Sí, porque yo lo comentaba antes de empezar este programa, yo tengo un amigo mío que trabaja en la Ñoleta Golf... ...que es el campo de golf que está situado, el primero que nos encontramos yendo para Málaga... ...concretamente en la zona de Caleta de Vélez. Y me decía que en la última época, en las últimas fechas, había notado afluencia de gente que habitualmente no utilizaba esas instalaciones. Quiero suponer que esa gente antes venía a Motril, a lo mejor no en la totalidad, pero muchas de ellas venían a Motril... ...y que ahora están utilizando esa instalación. Con lo cual, no solamente acarrea que se pierda en lo deportivo, sino también acarrea que se pierda en el apartado económico... ...porque generalmente son familias que utilizan otros servicios. Vamos a ver, el tema, el gol, pues por desgracia es un deporte que se asocia a determinadas clases sociales... ...es un deporte que tiene mala prensa, pero no tiene ningún sentido. Vamos a definir un poco el problema. El campo de golf se cierra y lo lógico es pensar que los primeros afectados, los principales afectados son los jugadores de golf. Pero es que no es verdad. ¿Por qué? Porque un jugador de golf, si no juega aquí, pues juega en otro sitio. Es decir, ¿qué han hecho los jugadores de golf? No solo los locales, sino la asociación que hay... ...hay una asociación de Noruega, hay otro del Monte de los Almendros... ...pues esta gente, en vez de venirse con su coche a Motril, pues se va a la caleta, o se va a Elegido, o se va a Granada. ¿Por qué? Porque ellos van a seguir jugando al gol. Entonces, ¿los jugadores son afectados? Pues claro, porque para ellos va a ser más incómodo. Pero en realidad ellos tienen una solución. La solución es fácil, que es coger su palo e irse a jugar a otro campo. El problema es todo lo que no se puede mover. ¿Y qué no se puede mover? Pues los apartamentos, hay 1.800 apartamentos en esa zona... ...y los negocios que están rodeando esa zona, y los negocios que están alrededor. Por ejemplo, todos sabéis que yo tengo una gasolinera. Bueno, pues si la gente, en vez de venir a jugar al gol a Motril, pues se va a la caleta... ...pues estará encantado la persona que tiene la gasolinera en Adra, porque esa gente dejará de consumir aquí. Y así, que es un ejemplo que yo lo pongo por cercanía, pues a partir de ahí, todos los demás han afectado. Bueno, entonces, lo primero que hay que poner claro es que esto no es un problema de una gente que juega a algo. Esto es un problema general. Y es un problema que también, a los que somos de Motril, y queremos Motril, y vivimos aquí por convicción... ...pues también nos molesta. Motril, al final, ¿qué tiene? Es decir, dentro de nada es verano, tenemos la playa cerrada, tenemos el campo de gol cerrado... ...no sé, ¿qué vamos a vender? ...y tenemos alrededor, tanto a Málaga como a Almería, ciudades que tienen un atractivo turístico... ...que Motril, lo poco que tenía, lo va perdiendo, y parece que esto no le preocupa excesivamente a nadie. Y es un disparate. Es un disparate que, a un mes vista de que empiece el verano, oficialmente, pues los dos principales atractivos... ...que tiene Motril, porque yo no conozco otro... ¿Playa de Sigol? Playa cerrada y gol cerrado. Pues no sé qué le vamos a decir, yo tengo amigos que vienen de fuera y no sé dónde los voy a llevar. Realmente no tiene ningún sentido. Y sobre todo, nosotros que nos duele Motril, lo que estamos intentando es concienciar a todo el mundo... ...aficionado al gol o no, que viven allí o no, de que esto es un problema que tarde o temprano nos va a afectar a todos. Y intentar buscar, poner encima de la mesa una solución. Y una vez puesta encima de la mesa la solución, vamos a ver si somos capaces de conseguir el apoyo de la sociedad civil motrileña que la tenemos... ...y también, pues, de los partidos políticos y de los políticos que tenemos en Motril, que nos tienen que ayudar a resolver este problema. Y que estoy seguro que lo van a hacer, pero hay que hacerlo ya. ¿Hace falta implicación de todo el mundo? Pues sí, es que esta es una situación que, como he dicho antes, pues puede tener implicaciones tremendas. Yo, en su momento, hace 13 años, vivo aquí en Motril, vivo en Playa Granada. Y, bueno, pues, en fin, tomé la decisión porque me parecía una zona atractiva para vivir. Bueno, pues, por el campo de golf, pero por la cercanía a la playa, por diferentes razones. La tranquilidad, ¿qué da? Sí, el clima, el clima, la tranquilidad. Y, bueno, lo cierto es que desde hace, pues, ya unas cuantas semanas se ve que la actividad está descendiendo, ¿no? Yo tengo ahí en mi urbanización también extranjeros que son residentes climáticos, gente que en su momento ha hecho la inversión de comprar aquí un piso y venir durante unos cuantos meses al cabo del año, también con el atractivo de hacer deporte, entre ellos el golf, y esta gente se está planteando, pues, irse a otro lado, ¿no? Lógicamente hay también personas que vienen de Granada, de Jaén, de diferentes puntos de la comarca, de las Alpujarras, y que tienen ahí su residencia, ¿no? Entonces, nos equivocamos y, como dice Rafa, pensamos que esto es un tema que afecta simplemente a jugadores de un campo de golf, porque, o sea, está afectando ya a muchísima gente muy diferente, ¿no? Hay un potencial perjuicio para el empleo en una zona que sabemos todos que si necesita algo es efectivamente, pues, potencia económica, ¿no? Yo te voy a corregir sobre esto, que no es potencial, es real, es decir, pues, si antes en los bares de alrededor se daban 100 desayunos diarios para la gente que iba a jugar al golf, ahora se están dando 20, y al final el afectado va a ser la persona que estaba sirviendo esos desayunos. Y cuando hablamos, perdón, Rafa, cuando hablamos de bares, no hablamos solo de bares, hablamos también de los chiringuitos de la zona que estaban viviendo últimamente mucho de la mañana. Eso está clarísimo, es decir, el que va, vamos a ver, ahora mismo el que va a jugar al golf, como tiene otras alternativas, pues está yendo a otro sitio, y eso implica que el dinero que se gastaba aquí, pues lo va a gastar en otro sitio, y es tan fácil como eso. Pero no solo eso, es decir, yo no quiero centrar el debate en que es un perjuicio para jugadores, yo creo que la postura ha quedado bastante clara, por lo menos lo que defendemos desde el club. Nosotros tenemos tres niveles de afectados. Los más afectados son la gente que tiene un apartamento allí, la gente que vive allí. ¿Por qué? Porque el deterioro de una zona sin campo de golf es brutal y es a corto plazo. Además, no hay que olvidar que estamos, empieza a hacer calor, que el campo de golf requiere un cuido, estar especialmente encima, y que cada día que va pasando sin que se reciba esa atención, pues el campo se va deteriorando. Yo te dejé una fotografía que está por ahí, la tienes encima de la mesa, que es bastante ilustrativa, es decir, el ejemplo de lo que pasa en un campo de golf abandonado lo tenemos en Medina Elvira, a 60 kilómetros en el pantano de Cubillas, es decir, los apartamentos que se ven ahí tienen unos dueños y esos dueños han tenido un perjuicio brutal porque ya no hay campo y ¿qué pasa? Pues está en esta situación. ¿Qué queremos, eso? ¿O queremos lo que pasa en la fotografía de arriba? Pues evidentemente queremos buscar una solución. Y la solución pasa por involucrar a todas las partes de forma económica. El club nuestro, el pasado viernes estuvimos en Madrid, en el Ministerio de Hacienda, pues negociando e intentando cerrar un acuerdo en el que lo que se está planteando es que el Estado ceda a ese club, repito, deportivo y sin ánimo de lucro, esos nueve hoyos para que lo podamos poner en marcha. Pero para eso necesitamos presentar unas garantías que a título individual, pues ahora mismo hay una junta directiva de cinco personas. Hacienda decía, de ceder la instalación a algo sin ánimo de lucro, un club deportivo, asociación, etcétera, o al ayuntamiento. Exacto, hubo algún contacto con el ayuntamiento, al final eso no ha cristalizado, entonces Hacienda puede o estar en esta situación, que perjudica a todos, o sacar a concurso, a subasta del campo, que eso pues lleva unos trámites y va a retrasar durante mucho tiempo la solución a esto, o pues la solución que hemos planteado y que tiene su beneplácito, que es ceder esto a una asociación deportiva sin ánimo de lucro, que evidentemente luego buscará cómo gestionarlo. Como sea, pues tenemos que buscar una solución y ya hemos hablado con determinados empresarios que estarían interesados en gestionarlo. Nuestro club es sin ánimo de lucro, es decir, que si la cesión por parte del Estado nos cuesta 47, nosotros cederemos el campo por 47, porque nosotros, esto no es un tema económico, esto no es un negocio, esto, la prioridad es ponerlo en marcha. Pero para ponerlo en marcha necesitamos prestar una garantía al Estado y por eso hemos emprendido este tipo de iniciativas, como venir a verte a tu programa o otras muchas, para intentar involucrar a todos los afectados y que mucha gente ponga poco dinero para que con esa garantía nos sirva para cerrar el acuerdo con el Ministerio de Hacienda. Porque vosotros pedís, entre otras cosas, una aportación por apartamento de la organización Playa de Granada, ¿verdad? Sí, vamos a ver, como ha dicho Rafa, efectivamente hemos analizado cuál es la diferente tipología de afectados y entonces hay como varias categorías, una que se refiere a jugadores, otra que se refiere muy importante a propietarios de viviendas, como ha dicho Rafa, 1.800 personas. Luego hay negocios y simplemente simpatizantes, bueno, hay gente que ve que esto es un tema muy perjudicial para la zona y que estén dispuestos a participar, ¿no? La aportación, bueno, dentro de la gestora que hemos constituido, bueno, que tengo que decir que quien está al frente de toda esta iniciativa es la familia Llanguas y que, en fin, que hay que valorar que personas que, en fin, que no tendrían por qué, pero simplemente porque por el hecho de la preocupación que tiene, el ver algo que quieres que vaya degradándose en valor, ¿no? Pues han tomado esta iniciativa. Y entonces hemos creado un grupo de trabajo que es en realidad lo que es la gestora, un grupo de trabajo donde hay diferentes personas que nos ocupamos de estas tareas con el objetivo, digamos, principal y primordial, que esto tenga una solución, como ha dicho Rafa, antes del verano. Nosotros, como está diciendo Julio, igual que él me ha hecho una flor, yo se la devuelvo, Julio es la persona más implicada por Motril que yo he conocido nunca, a pesar de que, por razones familiares, está muy vinculado a Motril, la mayor parte de su vida no ha vivido aquí y ya quisiéramos todos hacer el mismo esfuerzo que ha hecho Julio, no por esto, sino por esto, por el tema de la autovía y por todos los temas a los que se le llame, una vez que ya nos ha agasajado mutuamente. Sí, pero hay que decir que desde AECOR reivindicaba prácticamente todo, ¿no? Sí, y además lo hace con un tacto y con un sentido común que hace que poca gente pueda oponerse. Pero, en fin, centrándonos en el tema, nosotros cuando empezamos distinguimos distintos afectados. Y a los distintos afectados, y me gustaría dejarlo claro para ver si quien nos esté viendo nos puede ayudar. El primer afectado es el jugador de gol, entonces nosotros le pedimos que contribuya, pues haciendo una aportación de 120 euros una sola vez. Es decir, una vez que nosotros esto lo pongamos en marcha y esté estabilizado, tanto Julio como yo, pues creo que la mayoría de los que ahora mismo estamos un poco al frente, daremos un paso atrás para que haya una nueva junta que le dé la vertiente más deportiva. Nosotros queremos solucionar el problema y le hemos dicho a los jugadores, bueno, pues el que esté interesado, que haga una aportación de 120 euros. Eso le da derecho a ser socio fundador y a obtener unos descuentos en el precio que vale una partida. Pero los principales afectados, como vuelvo a repetir, son la gente que vive alrededor. Entonces, hemos hecho una propuesta que creo que es más que razonable. Le hemos pedido a cada persona que tiene un apartamento allí que haga una aportación de 50 euros. Que además esos 50 euros se van a compensar en dar un día gratis para jugar al gol, o un curso de iniciación, porque no se van a poner a fondo perdidos, es decir, van a tener una contraprestación. Y lo único que tienen que hacer es poner en las cuentas, hay una página del club, que es clubdegolmotril.com. Ahí viene especificado y queremos que bastante bien todo lo que hay que hacer. Y tienen que hacer una aportación de 50 euros a cambio de una serie de ventajas. Bueno, tú sabes cómo es Motril y cómo somos los motrileños, que muchas veces nos atacamos a nosotros mismos. La mayoría de la gente, mis amigos, que yo les comento eso, dicen, bueno, no lo va a poner nadie. Eso voy a preguntar, ¿qué reacción estáis teniendo a esas peticiones? Pues mira, tenemos reacciones... Me imagino que habrá reacciones de todo tipo, y gustos, y como dicen, gustos y colores. Bueno, hay una película que a mí me gusta personalmente, que es Love Factory, que dice una cosa que es de sentido común, al final, todos pensamos que la gente es mala y cuando ha habido un problema, pues la gente responde bien y la gente tiene sentido común y buen corazón. Todos pensamos, o mucha gente piensa, que los propietarios no van a ser conscientes y que nadie va a poner esos 50 euros. Es mentira, ya se están empezando las aportaciones, van a buen ritmo, pero sobre todo, si a uno de los propietarios de la fotografía que hemos enseñado antes de los apartamentos que están en Medina Elvira, alguien, cuando esto era un campo de gol, le hubiese planteado que por poner 50 euros podía defender su inversión, un apartamento que tenía un valor de mercado de 140.000 euros y ahora no tiene valor porque nadie los compra, pues yo entiendo que la gente se va a concienciar y van a ser capaces de hacer esta aportación. Y esta aportación lo que va a hacer es, con la aportación de los jugadores y con la aportación de los negocios, que el club pueda tener solvencia económica suficiente para prestar la garantía que nos exige el Estado para cedernos los nueve hoy. Y ahí, de todos los tipos, yo por contar algo más o menos simpático, pues antes de venir he recibido la llamada de una persona dándonos las gracias, que estaba muy agradecido por lo que estábamos haciendo y tal, y la verdad que yo digo, bueno, pues lo voy a contar, tenemos un programa ahora al que vamos para intentar seguir avanzando. Me dice, bueno, pero mira Rafa, es que yo, mi casa tiene tres ventanas, dos dan al campo y una da a la carretera. Entonces he pensado en poner 35 euros. Y he dicho, bueno, mira, pon lo que quieras. Pero al final de lo que se trata es de concienciar a la gente que si todos son capaces de poner una pequeña cantidad, este problema, que repito, espero que los políticos no echen una mano en solucionarlo, este problema que no ha sido resuelto por otros cauces, se resuelva por parte de la sociedad civil. Y para eso necesitamos la colaboración de todos. ¿Os marqué alguna fecha, Julio? Pues es que es absolutamente necesario que hayamos encontrado una solución antes de que arranque la temporada de verano, o sea, estamos hablando del mes que viene. Y por tanto, o sea, yo tengo que decir que la... Bueno, hemos repartido las actividades dentro de la solución del problema. Hay otras, además de Ángel Gijón, hay otras dos personas, Miguel Montes y Daniel Martín Somalo, que están aquí en Motril. Y bueno, entonces, yo me responsabilizo de la parte que se refiere a comunidades. Tengo que decir que los administradores están absolutamente volcados. La verdad que me he encontrado con, bueno, un mundo que yo desconocía, pero gente muy dispuesta, muy proactiva, los presidentes de las comunidades también. Tenemos la dificultad de que muchas de las juntas que hay anuales tienen lugar en verano y por tanto se ha establecido una, digamos, una fórmula que es la de que, como necesitamos que la gente aporte lo antes posible, pues que efectivamente con el justificante de la aportación de 50 euros o 100 euros o si son viviendas unifamiliares, con ese justificante, cuando tenga lugar la junta de la comunidad, pues simplemente con la aportación ya luego no tendría que volver a aportar, ¿no? Una vez que la comunidad haya decidido incorporarse, ¿no? Bueno, pues en principio este de la parte de comunidad es un esfuerzo importante porque, por eso, porque ahora mismo la mayoría de la gente no está y entonces hay que comunicárselo por diferentes fórmulas, pero yo estoy convencido que al final Motril, igual que ocurrió con la autovía y otros casos que hemos tenido de, en fin, de situaciones que nos perjudicaban muchísimo, van a dar el paso adelante y son cantidades que estamos hablando ridículas. Entonces, desafortunadamente, nuestras viviendas no las podemos teletransportar a Mallorca o a Gran Canaria a nuestra conveniencia. Estamos ahí con todas las consecuencias y tenemos que sacar ese fiesto adelante, ¿no? Y los empresarios de la zona, que también son beneficiados directamente, tendrán que hacer alguna aportación porque, yo lo decía antes, el chiringuito que está allí, el Oyo 19, el playa... Los moriscos. Los moriscos, el oleaje, todos los que hay en la zona, los restaurantes, etcétera, etcétera, tendrán que hacer una aportación. Lo digo porque son los grandes beneficiados, entre otros, ¿no? Pues sí, nosotros, como hemos ido exponiendo a lo largo de esta presentación un poco, hay una parte que son los jugadores, hay una parte que son los apartamentos y hay una tercera pata, que son los negocios. Y nosotros distinguimos dos tipos de negocios, pues grandes negocios de Motril, grandes empresas de Motril, que creo que tienen que apoyar esta iniciativa y cualquier otra. Y se me olvidaba antes, los grandes beneficiados son los hoteles. Los hoteles, los que están y el que se está planeando. Al final, y las entidades financieras. Es decir, nosotros distinguimos de un lado las grandes empresas, incluidas las entidades financieras que están aquí en Motril y que viven de Motril y que no en esta iniciativa, en esta iniciativa y en cualquier otra iniciativa que la sociedad civil tome para resolver problemas que tienen que estar resueltos y no se resuelven, pues no podemos esperar por más tiempo. Pues nosotros le hemos ofrecido un paquete a cada uno para que su aportación tenga sentido. A las grandes empresas, pues que pongan una aportación en lo que estimen oportuno y a cambio que puedan ofrecer a sus trabajadores, pues una cosa que es importante, es decir, que la gente se aficione al gol. Mucha gente tiene, en Motileños somos bastante, por lo menos yo lo soy, y mucha gente es bastante tímido a la hora de... Y el campo de gol está al lado y se puede ir y se pueden dar unas clases y se puede salir al campo y es un deporte que contrario a lo que la gente cree, es un deporte bastante económico porque puede estar jugando todo el día y me parece que el Greenfield está en cuarenta y tantos euros. Es decir, que no es un deporte caro porque son muchas horas y puede... Pero hay mucha gente, igual que la vela, pues le dan la espalda o el gol. Pues hemos visto aquí la oportunidad que la empresa colabore y a cambio le den a sus trabajadores o a sus clientes la posibilidad de iniciarse en el gol o de tener el que ya está iniciado, pues tener unos descuentos. Entonces, las grandes empresas, pues pueden aportar, hay aportaciones desde 1.200 euros. Por ejemplo, con una hemos cerrado un acuerdo para uno de los hoyos, pues darle el nombre de la empresa y dar, me parece que son veintitantos cursos de iniciación y van a colaborar en eso. Y luego tenemos las pequeñas empresas, las que están más cerca, que también pueden colaborar. Pues hemos puesto una aportación simbólica de 120 euros de mínimo y 400 euros de máximo. Y además, pues cada una de estas empresas que aporten, aparte de publicitarse y de echar una mano en resolver este problema, pues también tienen una serie de ventajas vía curso de iniciación o cosas de este tipo, o campeonatos, cosas de este tipo. Y luego están, pues las, yo creo que las tres grandes perjudicados dentro de la empresa, pues el hotel, con el cual se han iniciado contactos para intentar que su aportación sea algo mayor, el club de gol que está allí y que evidentemente es uno de los principales afectados, y pues las promotoras que están en esa zona. Sí, porque las promotoras ofrecen gol. Claro, yo hablaba en Madrid el otro día con uno que decía, bueno, es que esto me coge tangencialmente. Y bueno, pues no tan tangencialmente, porque en el prospecto de tus viviendas pone que está en un campo de gol y ahora mismo no está en un campo de gol porque está cerrado. Entonces, hay que presionar un poco dentro de, sin romper las cosas, pero presionar a la gente para que nos ayude. Y yo tengo una esperanza en esto, es decir, bueno, que resumo en tres puntos. Primero, que con la ayuda de todos vamos a ser capaces de resolver este problema y con esa ilusión trabajamos todos los días en esto. Yo pienso trabajar hasta que termine el mes porque tengo que, yo todo el tiempo que estoy dedicando a esto no se lo dedico a mi modo de vida y con lo cual tengo un tiempo definido para hacer esto que no puede exceder de este verano. Decía, la empresa, los jugadores y los apartamentos. Pero esto puede ser bueno porque la gente le pierda el miedo a jugar al gol y conozca este deporte. Luego, si te gusta, pues sigue. Si no te gusta, no sigue. Y porque sea un ejemplo de lo que estamos haciendo, de que cuando hay gente que se implica y tiene un apoyo, se pueden resolver problemas. Y creo que Motil tiene que dar un paso adelante en ese sentido. Es decir, tenemos el problema de la playa. Pues hay que ayudar a la gente que tiene el problema en la playa, hay que ayudar a la gente del gol, hay que ayudar. Y tenemos que intentar mirar, no para otro lado cuando hay un problema, porque tarde o temprano nos va a afectar, pero sobre todo ser activo. Es decir, no dejar que la gente de fuera nos solucione lo que tenemos que solucionar nosotros, porque desgraciadamente, bueno, Motril, pocas cosas se solucionan por parte de fuera. Tal vez de eso nos hemos dado mucha cuenta, de que somos nosotros los que nos tenemos que movilizar, los que nos tenemos que mover, los que tenemos que buscar las soluciones a nuestros problemas. Antes estábamos un poquito acostumbrados a que todo nos viniera, nos llegase, y si llegaba, bien, y si no, pues nos aguantábamos. Ahora ya parece que existe esa dinámica de intentar reivindicar más, pedir más, etcétera, etcétera, directamente desde aquí. Yo quiero pensar que hay cosas que están cambiando. Cuando en mi época de, mi etapa de AECOS, yo decía que esta zona era la zona de eternas potencialidades, bueno, tenemos una realidad, que es una infraestructura deportiva, el campo de golf, que está en serio peligro. Y hay que darle la dimensión que tiene realmente, porque no es algo que simplemente afecte a una pequeña zona del término municipal de Motril, es algo Playa Granada, sino, bueno, afecta a Motril, Salobreña, la comarca entera, la provincia de Granada, que una vez más está siendo perjudicada por diferentes razones, y desde luego con su futuro afectado por situaciones que muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, no dependen estrictamente de nosotros. ¿Y las administraciones? Porque están ayudando las administraciones, están moviéndose lo que tienen que moverse, están intentando también servir de bandera, de ayudar. Bueno, con esa sonrisa me lo dice prácticamente todo. Yo soy del Atlético de Madrid, y lo que nunca pierdo es la esperanza. Y entonces, no pierdo la esperanza. Y sinceramente, creo que van a hacer, que han hecho poco por ahora, pero estoy seguro que nos van a ayudar en esto, y que la gente que está al frente, porque al final los ciudadanos lo hemos puesto al frente de nuestras administraciones, pues que van a recoger el guante y nos van a ayudar a resolver este problema. Y deben de hacerlo. Es decir, ahora mismo, pues, gracias a Dios, tenemos agentes, diputados provinciales como Carlos. Nacionales. Nacionales, perdón. Que me une una amistad con él. Tenemos a una alcaldesa que tiene excelentes relaciones también con la Junta de Andalucía. Es decir, que tenemos a Motrileño, que está muy cerca del órgano de decisión, y que estoy seguro que nos van a ayudar a resolver este problema. Y como decía, este es un problema que hay que resolver, y que si Dios quiere, pues lo podemos resolver, hombre, siempre y cuando la gente responda, porque igual que estamos... Perdón, Rafa, quiero entender que contactos con ellos habéis mantenido. Sí, nosotros hemos mantenido contactos, oficialmente y extraoficialmente, para intentar que empuje, tanto desde el Ayuntamiento de Motril, como desde el Partido Popular, que es el que ahora mismo tiene la responsabilidad de gobierno a nivel nacional, pues que empuje esta solución o cualquier otra. Es decir, si a nosotros es que nos da igual que esto se arregle por parte de nuestra o por parte de cualquiera, lo único que queremos es que el campo esté abierto. Y una vez que se ha constituido esto, una vez que creo que vamos a ser capaces, yo, de verdad, y te pido que me corrija, y que, es decir, quiero dejar claro que esto es un problema de todos y que estamos a disposición de quien quiera para explicarle lo que estamos haciendo y lo que queremos. Una vez que hemos conseguido movilizar a la gente, pues estoy seguro que con esta inercia pues nos van a ayudar a hacerlo. Las instituciones en sí, el Ministerio, bueno, pues son complicados porque tienen una parte política y también tienen una parte técnica, tienen que respetar una serie de procedimientos. Yo le intentaba explicar el otro día en el Ministerio de Hacienda que no entendía cómo a una asociación deportiva sin ánimo de lucro se le exigían las mismas cosas que un empresario que pudiese hacer negocio de esto. Bueno, pues ellos dicen, pues es que este es el procedimiento, son las normas y tal, bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo se puede cambiar, pero como lo que no tenemos tiempo es para cambiar los procedimientos y las normas, lo que no tenemos tiempo es para estar echándonos las culpas uno a otro. El otro día con el tema, a mí me daba pena porque yo soy de Motril y creo que todo lo que puedo hacer por Motril lo hago, veía el problema de la arena y al final se centraba, que era un problema entre una urbanización y otra. No, el problema de la playa de Motril es un problema de que de Motril han pasado durante muchos años todas las instituciones. Julio sabe, porque Julio fue uno de los que más luchó por la autovía, que el último sitio de España en que llegó la autovía fue Motril. Por algo será. Y alguna responsabilidad tendremos también los motrileños, ¿no? Pues tendremos que hacer un poco de examen de conciencia de eso, porque el último sitio que llegó la autovía fue Motril. Bueno, creo que de los pocos sitios, esto, esto que haya una instalación fundamental para el turismo, porque no es fundamental porque sea muy bonita, porque sea muy importante, es que no hay otra y que esté cerrada, esto en Málaga sería impensable. Bueno, en Málaga y en Roqueta. Es decir, ¿cómo iba a estar cerrado algo que aporta dinero al pueblo? Sería impensable. Y en Motril no es que no sea impensable, es que es una realidad. Entonces, tenemos que intentar un poco concienciar a la gente que debemos exigir soluciones y debemos exigir también que la gente que tenemos alrededor para echarnos una mano, que no la eche. ¿Por qué cuánto ha pedido Hacienda? Tú sabes mejor ese tema, ¿no? En principio, el acuerdo con el Ministerio de Hacienda, con Patrimonio, es que se pague la renta por anticipado, es decir, la renta es anual y habría que pagarla por anticipado y nos piden un aval de aproximadamente 100.000 euros para poder cerrar el contrato. Es decir, que estamos hablando de 50.000 euros anuales más o menos de alquiler. 50.000 euros de alquiler, aproximadamente son 47.000 y algo y 100.000 euros de aval. ¿Esto es posible que seamos capaces de conseguirlo? Pues, hombre, la cifra es importante, pero también son muchos los perjudicados y en mayor o menor medida, si conseguimos movilizarlo a todos, yo soy optimista, no sé si porque soy del Atlético, pero yo soy optimista que vamos a conseguirlo. El hotel, creo que nos va a echar una mano, la gente que tiene terrenos para urbanizar nos tiene que echar una mano, las entidades financieras. Hoy hablaba con un director de banco, que, hombre, es que mi entidad, en tu entidad, vive en Motril y, por ejemplo, la entidad a la que me voy a dar el nombre para que no me hagan notar mis represalias. Es decir, esa entidad en concreto tiene mucho suelo en esa zona, con lo cual es uno de los afectados. Entonces, nosotros vamos a ser muy pesados, por lo menos hasta durante este mes de mayo, para intentar recabar todos los fondos. La entidad de bancaria es que tiene muchos pisos, ¿eh? Muchos pisos. Y casi todas, vamos, yo, todo el mundo, su casa no es suya, es parte del banco. Y, evidentemente, si, si volviendo a la fotografía que ilustra un poco este, este programa, dentro de dos, tres años, somos estos y no somos estos, pues, alguna entidad financiera, pues, se va a acordar de por qué no apoyo este proyecto, cómo los propietarios se acordarán de por qué no apoyaron este proyecto o cómo los negocios. Pero, en fin, yo vuelvo a repetir, soy optimista, las aportaciones van a buen ritmo, los contactos con las grandes empresas van a buen ritmo y nos fijamos como fecha máxima que el campo está abierto con la playa y así no es que hayamos ganado mucho, pero por lo menos nos perdemos lo que teníamos el año pasado, que había playa y había campo de gol y este año ni hay playa ni hay campo de gol. Hay una cosa que me llama la atención y no me quiero meter así en camisa de once varas, pero España viene de una situación de récord de turistas en los últimos años, ¿no? Muchas zonas de España han invertido en infraestructuras turísticas y están donde están, ¿no? En van, ¿no? Al frente de, en fin, del turismo mundial, muchos de ellos. Tenemos aquí el ejemplo de Málaga. ¿Qué hemos hecho aquí en esta costa? Por el turismo. ¿Qué infraestructuras turísticas se han creado nuevas? Bueno, o sea, a mí me parece que no muchas, ¿no? Tenemos el ejemplo de la fábrica del Pilar, un atractivo que podría ser también turístico que no termina de arrancar, pero, oye, es que resulta que una instalación deportiva que funcionaba, que funciona perfectamente, que atrae turistas, resulta que se va a ir al garete porque no estamos haciendo nosotros lo suficiente para arreglarlo, que no lo entiendo. Y eso, o sea, aquí ya no vale ponerse de perfil. O sea, hay que dar el paso al frente, sacar ese tema adelante, sí o sí, nos queda más remedio y luego buscar las alternativas de futuro para que la población se implique más. Me llama la atención, siempre he pensado que Motril y la zona es una zona vinculada al deporte. Veo un montón de gente practicando deporte y el golf también. Lo puedes practicar hasta los 80 años si Dios permite que vivas. O sea, que es un deporte longevo y muy atractivo. Entonces, vamos a ver si de una vez miramos los problemas de frente, los acompañarnos, lo metemos, los resolvemos y dejamos de buscar excusas echándole la culpa a los demás. Llevamos 45 minutos de programa, estamos tratando la situación que tiene actualmente el campo de golf de Playa Granada que recuerden hace aproximadamente 5 o 6 meses por temas de deudas anteriores pues, concretamente un apartado de él fue embargado. Me gustaría saber antes de terminar este espacio porque estamos prácticamente ya terminando, ¿por qué se meten ustedes en este tinglado? Pues yo, aunque en este tiempo yo tengo cuatro hijos y está poco de moda decir esto, yo por imposición de mi padre. mi padre lo conoce Rafael Llanguas y él pues lleva muchos años, bueno, nosotros tenemos una casa familiar allí y mi padre lleva muchos años jugando al gol y cuando pasó esto pues, nos puso a trabajar a mi hermana que ya está en Madrid y que tenía la posibilidad de facilitar un poco los contactos con las instituciones. porque ella estaba quiero recordar relacionada con medioambiente, ¿no? Sí, estuvo unos años trabajando en medioambiente en el Ministerio de Agricultura y bueno, pues entre comillas nos puso de deberes a mi hermana hacer esto, tomar contacto con las instituciones para ver si era posible una solución y a mí que estoy aquí pues instrumentalizarla y ponerme un poco a generar pues todo lo que hay que hacer para llevar esto a cabo y en definitiva por esto y porque yo soy de Motril y a mí Motril me duele y no entiendo muchas cosas es decir, no veo el día a día pues cada uno tenemos nuestros trabajos nuestros negocios pero pero si hay algo positivo en esto es que creo que a ver si somos capaces de si conseguimos llevar a buen puerto esta iniciativa pues que cuando pase otra barbaridad como esta pues que haya gente que dé un paso en frente y que empiece a dar por saco y a presionar a todas las instituciones a los políticos a las empresas para solucionar los temas porque si esperamos que nos solucionen esto por gente de fuera ya sabemos lo que hay repito el único el último punto al que llegó la autovía fue a Motril creo que por creo no sé si me equivoco pero creo que no que no creo que haya ningún campo de gol cerrado en manos del Estado en toda España creo que no lo hay si lo me disculpa alguien si no lo puedo asegurar pero creo que no lo hay pues muy bien pues vamos vamos a ir paso a paso y vamos primero antes de que cuando este verano pues nos vayamos a la playa que podamos ir a la playa y que el que quiera pueda ir a jugar al gol y hay que hacer un esfuerzo y os pido que desde por ejemplo te agradezco que nos hayas dado este tiempo para poder explicar este tema y que nos ayudéis todo el mundo que nos está viendo hemos hablado de tres categorías que eran los jugadores los apartamentos los negocios y hay una tercera una cuarta categoría que no quiero terminar el programa sin decirlo que son simpatizantes es decir gente que está aportando la cantidad que puede en favor de esta iniciativa a cambio pues de un de un curso de gol de lo que sea pero hay gente que y es más tenemos gente que ha ocupado cargos políticos y que está ocupando ahora mismo cargos políticos a muy alto nivel que se han puesto en contacto con nosotros que son gente que viene en verano aquí a la zona y que han dicho mira yo voy a colaborar en lo que sea y hay un apartamento que son socios simpatizantes que lo único que van a hacer es aportar lo que puedan por sacar esto adelante y una vez que consigamos sacar esto adelante pues a ver si esto sirve también un poco de revulsivo para cualquier cosa que pase en Motril que no tenga sentido pues que la gente un poco se revele y que que intente sacar las castañas del fuego desde aquí Julio ¿por qué te metes? Bueno pues aparte de Rafael que te explicó directamente sí eso es importante muy importante por afinidad por cariño también por responsabilidad social ¿no? hay una cosa que tenemos bueno algunas cosas tenemos en común pero una de ellas es que no aceptamos un no por respuesta ¿no? somos personas luchadoras y en fin en la medida de nuestra responsabilidad cotidiana pues si podemos hacer algo porque esto y el resto de problemas los que están en nuestra mano ¿no? resolver se resuelvan pues lo vamos a intentar ¿no? esta es esta es la cuestión de fondo y una cuestión los ocho campos que fueron embargados ¿en qué situación se encuentra actualmente? ¿se está haciendo el mantenimiento? ¿no se está haciendo el mantenimiento? porque hemos tenido oportunidad de leerle recientemente en la prensa de que se ha llegado a poner guardas jurados para que no entre la gente allí al campo no sé si es porque estaban jugando o porque se estaba utilizando como lugar de esparcimiento etcétera ¿en qué situación se encuentra actualmente? ahora mismo el antiguo campo que era de nueve hoyos luego pasó a ser de ocho los hoyos que todo el mundo conoce están vallados en principio no se puede entrar pero bueno pues a mí me consta porque paso muchas veces por allí que la gente entra hace sus botellones y sus historias y han puesto un vigilante de seguridad para un para un espacio que es imposible que una persona sola lo pueda controlar se están manteniendo se están regando esos hoyos porque en el momento que los dejen de regar y eso se deteriore ya sería muy difícil recuperarlo por ahora se están se están regando por el propietario anterior sí por el por el propietario de los moriscos los moriscos y pero bueno se están deteriorando porque aunque parezca mentira pues la gente es poco cívica en este tipo de espacios ¿no? y el otro día me hablaba uno de los encargados del campo que está pues que retiran bolsas de basura que retiran cosas que la gente tira las vallas del campo pues se están deteriorando porque es una infraestructura que hay que mantenerla día a día y se está manteniendo y esperemos que seamos capaces de encontrar una solución antes de que empiece el verano antes de que empiece el calor porque en mi opinión en el momento que se deje de regar en el momento pues eso se va a perder y recuperarlo pues ya el coste no es lo que estamos hablando sería un coste muchísimo más elevado y ya para terminar Julio un mensaje a la gente directamente a la cámara de Sergio Gribano un mensaje a la gente para que se conciencia de la importancia que tiene pues que merece la pena apoyar esta iniciativa es una iniciativa solvente en cuanto a que puedo garantizar que las personas que estamos en ella tenemos un grado de implicación bueno enorme y la convicción de que esto va a ser un problema que vamos a ser capaces de resolver entre todos Rafael a la cámara de Carlos González Puertas Carlos sácame bien y lo único es daros las gracias daros las gracias a vosotros por prestarnos este espacio y dar las gracias por anticipado a todo el mundo que estoy seguro que nos va que nos va a ayudar simplemente si somos capaces de resolver este problema pues se podrán resolver otros por esta misma vía y que nos impliquemos en la medida de lo posible todos tanto Julio como Ángel como Miguel Monte como Daniel o como yo estamos a vuestra entera disposición en la página web del club de Golmotril está bastante bien explicado todo y terminar pues dándonos las gracias por cierto si alguien quiere colaborar con vosotros ayudaros de alguna forma proponer ideas etcétera ponerse en contacto con vosotros o a través de la página web a través de la página web nosotros todo el que quiera echar una mano pues es bienvenido y necesitamos ideas y necesitamos ayuda y esto este esfuerzo que se va a hacer es un esfuerzo limitado en el tiempo es decir que las aportaciones tal son una única vez porque el único objetivo del club es poner en marcha el campo a partir de ahí el club pasará a manos se convocará una junta se elegirá a otras personas y tendrá una vertiente exclusivamente deportiva esta primera fase tiene un objetivo es decir que el día cuanto antes mejor en Motril se pueda ir a la playa y se pueda jugar al gol nada más pues nada más y nada menos don Rafael de Anguas Montero gracias por estar aquí gracias a ti don Julio Rodríguez Martín Feriche gracias por estar aquí gracias Pedro y a ustedes recuerden todas las semanas aquí a través del programa hablamos de tratamos un tema que esté de candente actualidad gracias por estar aquí la próxima semana estaremos de nuevo aquí a través de tanto en el formato televisivo como en el formato radio hasta luego gracias